En este momento nos ubicamos internados en el bosque, meditando. Invocamos en el aquí y ahora, la presencia de la amada civilización Elohim. Y comenzamos a percibir la presencia de una nave sobre nosotros. Hay mucha luz en el lugar. Y de la nave, desciende un haz de luz muy intenso. Observamos a seres de luz, mirándonos. No hablan, solo mueven sus cabezas, invitándonos a acercarnos. Hay una vibración de un gran amor y fraternidad. Podemos sentir como un gran círculo de luz. Dios se extiende en el bosque. Somos muchos los que estamos ahí. Nos piden que nos tomemos de las manos y a través de esta unión nos hablan. Nos dicen que han venido a ayudarnos, que estamos en peligro, pero que podemos actuar aún. Elevan la mirada hacia el cielo y comienzan como luces a encenderse. Apareciendo miles de naves que alumbran todo el lugar y sin soltarnos de las manos podemos sentir que un rayo de energía comienza a pasar por nuestras venas. Nuestros cuerpos brillan en luz y se fusionan en uno solo. Concentrándose la energía más y más. Concentrándose la energía más y más. Observando una gran explosión en luz. Y esa energía cubre todo el lugar. Las plantas, las flores, los árboles y animales toman forma de esta unión. Poco a poco vamos descendiendo hasta tocar la hierba. Y ellos entran en el círculo. Y ellos entran en el círculo. Se expande la luz. Se expande el amor. Ellos sonríen con sus gestos. Nos dan la sanación para expandirla. Somos uno. Y por sobre la tierra comienza a brillar la luz. Miramos sobre nosotros y podemos ver imágenes de nuestros antepasados. Y ellos están ahí. También desde siempre es la película de toda nuestra era. Nos muestran los continentes uno a uno irradiando ese amor. Primero en la escasez. Luego en la abundancia de amor. Estamos sanando a Gaia. Somos uno. Podemos mirar lo que ellos nos traen. Es hermoso. Desde el mar recibimos a los amados seres. Que les entienden también. Por donde mires hay amor. Ha triunfado. Ellos nos han enseñado. Que siempre estarán a nuestro lado. Nos dejan en círculo. Suben el haz de luz. Y se retiran. Canalización por. La amada hermana en luz. Verónica Aceituno. En la voz. Edición de audio y video. Amado hermano en luz. Pedro Arturo. Eterno. Eterno namasté. Mis amados hermanos en luz.